Porque ustedes lo pidieron hoy, regresa a la sección Educando un Chairo. Una de las muchas mentiras que se dicen es que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no combate la corrupción, no combate la delincuencia organizada, no combate la evasión de impuestos. Y eso es una mentira. Hoy el Servicio de Administración Tributaria ganó una muy grande en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A diciembre del año pasado había unas 4 mil empresas, 3 mil 900, que abiertamente eran fantasmas, que abiertamente se dedicaban a transar. De hecho, hay un cálculo que podrían ser hasta 1.4 billones de pesos. Había quien decía ante la Suprema Corte que no se deberían dar a conocer las listas de estas empresas fantasmas, de estas que venden facturas. Sí, sí, sí. Que se hicieron muy famosas con Javier Duarte. Para eso, a ver, las usan Duarte, el otro Duarte, Borges, Padres. Muchos gobernadores, bueno, ¿y? Una de las cosas que está haciendo en el combate a la corrupción, a la evasión fiscal, al lavado de dinero, es dar a conocer las listas de las empresas que presuntamente se dedican a eso. En diciembre... Y la Corte dijo que estaba bien. ¿Mandé? Hoy la Corte dijo que estaba bien porque había quien lo quería tapar. ¿Quién lo quería tapar? ¿Quién? Pues algunas de las empresas que se dedican a vender facturas y se impedía cruzar la información. Esto viene a desmentir una de esas afirmaciones que hacen de que no se combate la corrupción, no se combate el lavado de dinero. A Duarte, al otro Duarte, a Padres, a Borges y a todos esos los agarran justamente porque son empresas y dicen, oye, ¿y por qué facturan tanto si no tienen clientes? Oye, ¿y por qué no funcionan? Nada más de la cuenta pasada se han recuperado unos 9 mil millones de pesos a favor del Estado mexicano. ¿Y esto qué tiene que ver con educando a un qué? A un chairo que dice que no... A ver, señores chairos, ustedes lo dicen. El gobierno de Peña Nieto no persigue a los corruptos. El gobierno de Peña Nieto es cómplice de los lavadores de dinero. La victoria que obtiene hoy el SAT en la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite que se exhiba a aquellos que están lavando dinero, vendiendo facturas falsas y haciendo tranzas de ese tipo. La sección Educando a un chairo ha vuelto a triunfar. Remátala, David. Hoy Pepe Mead, el único candidato que tiene propuestas serias para ser presidente de la República, presentó sus cinco ejes en materia económica. Con el primero es suficiente. Mantener la estabilidad y lo que se ha logrado con finanzas públicas sanas. Eso deberían hacer todos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Están Ciro Gómez Leiva. Después a tres, 11.31 pm. Hasta la telepresión, 11.40 pm.